Las Jornadas de Ciudades Creativas siguen adelante y nosotros seguimos hablando con gente que ha participado en ellas. Estamos ahora mismo con José Ramón Insa, es co-director de las Ciudades Creativas y además es coordinador de Cooperación y Redes del Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, tu participación en este evento, en la cuarta edición de Jornadas de Ciudades Creativas, también ha sido de forma activa, igual que el de otras personas con las que hemos hablado, porque has sido el encargado de moderar el ámbito de sociedad digital y cultura abierta. ¿Qué significa esta frase tan larga que acabo de decir? Sociedad digital y cultura abierta, en realidad podría llamarse también cultura digital, sociedad abierta. Podríamos intentar intercambiar todos los términos, porque lo que supone esto es que estamos en un momento en el que los cambios de modelos de relación, los cambios de modelos de acción, los cambios de modelos de pensamiento están influenciados mucho por los sistemas tecnológicos, no como maquinarias, sino como procesos de pensamiento. Entonces, lo que hemos querido en estas jornadas es tratarlas de una forma específica, no se trataron en las anteriores, y comenzar desde aquí un proceso en el que podamos ir avanzando y que podamos ir incidiendo y profundizando en estos nuevos modelos de cultura que tenemos. Que nuevos tampoco son, porque en realidad decir que estamos en la cultura digital es decir que estamos en cultura. O sea, que realmente son modelos de sociedad en los que estamos absolutamente integrados y que no podemos desligar de lo que podrían ser los otros tipos de modelos analógicos. El ámbito que has coordinado estaba compuesto por varias ponencias. Para aquellos que se lo hayan perdido, ¿nos puedes hacer un breve resumen de lo que se ha hablado en ellas? ¿Puedes hacer un breve resumen de todo? Sé que es difícil. No, yo creo que hasta complicado o imposible, pero de alguna forma es lo que te decía antes. Hemos dado un vistazo muy general a aspectos tan importantes como son el procomún, como es el remix, como es la cultura de la colaboración, como son los nuevos modelos de negocio, como es la forma también diferente de creación de contenidos, de compartir contenidos. Hemos incidido mucho sobre todo también en la cuestión de la educación desde los primeros momentos como aspectos que tienen que incidir más en la actitud que en la aptitud. Hemos trabajado también sobre las ciudades digitales y tenemos que seguir hablando de ciudades inteligentes o tenemos que hablar de ciudadanía inteligente. La verdad es que se han tratado de temas absolutamente amplios, diversos y que, como una de las participantes decía, es tan grande el abarico que hay que realmente en estas no hemos podido, evidentemente tampoco lo pretendíamos, no hemos podido abarcarlo todo, pero queda abierto para que en las próximas ediciones tengamos este apartado como uno también de los fundamentales. ¿Hacia dónde va la sociedad digital? ¿Tiene algún límite? No tiene ningún límite la sociedad digital, no tiene ningún límite porque es como decir que sí tiene un límite, hay algún límite la sociedad. La sociedad digital tiene el mismo límite que puede tener el de la sociedad misma. José Ramón, me gustaría volver un poco a tu papel dentro de la Fundación CREANTA, que hemos recordado que eras codirector, recordamos que eras codirector de las ciudades creativas. ¿Cuál es tu vinculación con estas jornadas? Porque no es el primer año que tienes participación. No, el año pasado se hicieron en Zaragoza por primera vez, fueron las terceras jornadas, se hicieron ahí en Zaragoza y yo ahí estuve absolutamente implicado en todos los procesos desde el principio. Y este año, Félix Manito y Monsi me dijeron que sí quería seguir colaborando en las próximas en estas. Y bueno, les dije que sí, y más que con la Fundación CREANTA, mi relación es con el proyecto este de Ciudades Creativas. ¿Y qué tal está yendo esta relación con Ciudades Creativas? ¿Te está dando ganas de seguir participando? Es que es maravilloso porque realmente tú recibes un feedback absoluto, sobre todo por la aceptación que está teniendo. Evidentemente, tratando el tema digital me he estado preocupando mucho por cómo va el asunto fuera, cómo está viéndose desde la emisión en streaming que estamos haciendo, cómo está participándose en Twitter y realmente la participación en los dos ámbitos es absoluta. O sea, no solo estamos aquí, sino que estamos fuera de una forma absolutamente visible. Y eso es lo que te anima a seguir trabajando. Y hay que seguir trabajando, supongo que ya estaréis manos a la obra pensando en la quinta edición. Y antes me comentabas que no había espacio ni tiempo para en una edición hablarlo de todo. ¿Ya tenéis algunos temas sobre los que queráis hablar o queráis tratar en la quinta edición? Vamos, mira, concretamente además las ediciones sirven como elementos de análisis para las próximas. Entonces, en esta desde luego estamos tomando notas para las próximas, desde luego. Lo que pasa es que es imposible terminar en este momento, claro. Perfecto, pues seguiremos pendientes para ver cómo van organizándose esa quinta edición de las Ciudades Creativas. Y muchas gracias, José Ramón, por haber hablado con nosotros y habernos explicado tu punto de vista y tu colaboración en este proyecto. Muchas gracias a vosotros, GlobTV, y muchas gracias también por el streaming que estáis haciendo tan estupendo. Un placer. Hemos hablado con José Ramón Insa, que es codirector de Ciudades Creativas. Gracias.